Este es Acatenango Buenos días, hoy subimos a Acatenango En este paseo y último reto de Guatemala Aquí van todos los caminantes listos Hoy nos toca el Acatenango, unos 7 kilómetros Se recorrió más largo como se hace en este reto Y el último reto que tenemos de este paseo Buenos días otra vez Una vez más, otro día más A disfrutar de la montaña Ya volvimos a nuestra realidad Que es la montaña Ya mucho paseo Igual aquí lo vamos a seguir divertiendo Les cuento, ahorita estamos En Aldea La Soledad Del municipio de Parramos Departamento de Chimaltenango Ahorita nos encontramos a una altura Más o menos de 2.500 metros Ahorita Creo que podríamos sentir también el golpe Ya que subimos más o menos unos mil metros ¿Verdad? De la antigua para acá en el bus ¿Verdad? Igual ayer estuvimos a 1.500 en el lago Entonces haciendo un balance Se dan cuenta que hemos estado abajo de esta altura ¿Verdad? Entonces tranquilos Recuerden irse hidratando No tomen mucha agua Sino que sorbos cada 20 minutos Ahorita pues les comento La primera hora y media de este recorrido Es duro ¿Verdad? Ahorita vamos a hacer arenales Y vamos a hacer gradas Pasando esta etapa Pues realmente lo demás Es bien tranquilo Ya nos insertamos al bosque nuboso Ahorita pues realmente No está nuboso por la temporada ¿Verdad? Entonces está bastante seco Pero no quiere decir Que no sea un bosque muy bonito Que belleza ¿Verdad? Que bonito, grato Uy, sí Vean los sembríos Cultivo Fue cartucho Fue cartucho Amo, acá tenemos Y este perrito nos ha acompañado La presidencia Que bueno Que bueno ¿Verdad? Que bueno ¿Verdad? 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 Estamos subiendo unas gradas Pero no son las gradas ¿Verdad, Rasta? No Estas no son Esto es para calentar apenas Se le conoce como el abuelo del volcán Acatenango Es un árbol que se conoce que tiene más de 300 años Realmente las hojas y las flores que tiene son bien peculiares Donde pueda mostrarles una flor Ah, bueno, yo les mostré una flor allá En el Takumuco, ¿se recuerdan? Que tenía una manita ¿Verdad? Entonces, bueno, está esta marchita Pero estas son las flores que da el kanak ¿Verdad? Son rojas Entonces, también le dicen manos de bruja Wow ¿Y se puede escalar, dices? Sí, por dentro, ven, te voy a enseñar Disculpen, eso no vamos a pasar Estamos adentro del árbol Oh, oh, oh ¡Qué bueno! Ah, sí, no, no creo que fue para allá, pero ¡Qué bueno! Y apura, digamos, apuro tronco No es que tiene donde agarrarse Habría alguien registrando a los visitantes Por ahora no Pero ahí se anota uno Ya comienza aquí la primera venta de suministros Buen día Hola, hola ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Jorge Jorge, mucho gusto Bueno, les cuento Ahorita vamos a ver en dónde estamos Más o menos cuál va a ser el recorrido Que vamos a hacer de aquí en adelante Ahorita pues vamos a pasar Con lo que es uno de los últimos cercos Que vamos a encontrar de visión De lo que protege las comunidades Las siembras y todo eso Entonces entramos ya directamente Al sendero del volcán ¿Verdad? Ahorita estamos ubicados En esta Lo que es ya conocido como la garita ¿Verdad? Aquí se le conoce como la garita de registro Es el primer lugar donde Donde les comentaba que antes Acá se hacía un registro Para llevar el conteo De cuántas personas Acá nos marca la cumbre De Boca de Catenango A una altura de 3.975 Que es la cumbre que realizaremos El día de mañana temprano ¿Verdad? Ahorita nosotros estamos En la garita de registro Que es este punto Todo lo de atrás Lo que dejamos Era lo que yo les comentaba De la primera etapa dura ¿Verdad? Esta La que hicimos Fue una La etapa dura ¿Verdad? Que es el inicio Lo hicimos en un excelente tiempo Los veo muy bien Entonces yo creo que Que pues vamos a seguir así Ahorita en el sendero También igual No se apresuren Agarren su ritmo Y vamos a seguir igual Marcando el mismo paso Ahora bien Estando a esta altura Nosotros vamos a subir a un lugar Que se llama El Conejo Y es ahí donde vamos a llegar Por el día de hoy Al acampamento A la parte más alta ¿Verdad? Después de esta caseta de registro Haremos un ascenso De unos 40 minutos En un desnivel bastante alto Entonces es otra De las partes difíciles Que vamos a hacer Durante hoy el recorrido ¿Verdad? Es más o menos A los 3.300 metros Nosotros vamos a empezar A lo que es rodear Todo el volcán Todo lo que es el cráter Entonces vamos a llegar A una posición Que más o menos Estaría Por acá Que es donde vamos a acampar Que es donde están Nuestras plataformas Entonces de ahí Nosotros vamos a tener De frente Y la vista Con el volcán de fuera ¿Verdad? El tiempo Y el recorrido Pues va a variar Depende de nuestro ritmo Pero creo que haremos Al menos unas 5 Máximo 6 horas A ese ritmo A este ritmo ¿Verdad? Todos juntos Yo creo que así Lo seguiremos haciendo Ya que venimos temprano Entonces tenemos Bastante tiempo todavía Ya tenemos el volcán de agua Esta es una ruta En la cual Suben 4x4 Hubiera sabido No me dijiste Hasta nos tenías ese secreto Ya hemos llegado A lo que llaman La garita Los puestos de Descanso Se llaman garitas Y esta garita Es para registrarse Ahora sí Con El lugar Van a tomar los datos Y nosotros seguimos rectos Porque Eso se encarga No está Vean, vean, vean Se está recibiendo Por eso es que cortan Tanta leña Allá de camino La caminata Fue como unas 6 horas 40 La caminata Fue como unas Ah Que tono Se tiene que hacer Por toda la boca Sí Sí Pero así Como a Como a 50 centímetros Es del De la escuela Me imagino Fueron a llamar al perro Y Entonces fueron a llamar Los animales Sí Luego fueron a llamar Al palo Para que le pegue al perro Al hombre Luego fueron a llamar El fuego Para que se llamara El palo Luego fueron a llamar Derardo Y no Pero está la comida Don Gerardo La agarraste Esta la ¿Qué es lo que tenemos que tener demasiada suerte de agarrarlos y de cerdo? Chicos, ya está la comida. Eso, bienísimo. Para ver si... ¡Vean, vean! ¡Ay, vean! ¡Vean! 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 Vamos de camino al Balcán de Fuego Nos vinimos algunos a hacer la caminata Tardamos unas tres horas en un sub y baja Y llegamos al volcán y a ver el atardecer Y con la idea de ver las erupciones ya entrar a la noche Con el frío que va a ser ahí Esto es una caminata moderada ¿Qué es? ¿Cómo se llama? La doble I love you La doble No entendí, pero bueno ¿Eso qué dijo Rasta? La doble La verdad es que está complicado La doble La doble Ah, la doble Ah, la doble Ah, la doble La doble Exigente Exigente La cosa es que no es ni moderada ni avanzada, es doble avanzada Vamos a intentarla Vamos a intentarla A ver si aguantan las piernas Vamos a la horqueta Al fondo volcán Santa María ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Atitlán Atitlán Oh my god A ver si ya le hemos dado la vuelta Una explosión inmensurable Una explosión inmensurable Es que no tenía palabras que decirte Inabarcable Esa estuvo fuerte Wow Wow Estaba allá abajo Ya tiene como 20 minutos En la última vuelta Estamos muy cerca del cono del volcán de fuego Y vamos a poder acercar un poco más Vamos a ver si llegamos ahí Pero también es un riesgo Porque si erupcionamos el volcán Piedras Alcandesante Si Dice el rasta que ahí está Piedras que hay muy cerca De hecho yo también vi algo que vi Entonces diríamos que Vamos un momento y bajamos Excelente cumbre De verdad Me encantó esta Emocionante Me encantó esta Jajaja 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 Esa es todo bueno Pregado fuera Esa es la que fue la que pedimos Es mucho chica Es la que tanto pedimos Si Parece un ángel Que bien Parece un ángel Que chiva Que chica Que chica Que chica Que chica Ahora parece un parrillo Con una De arriba a fuera No Cualquier No Como No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video